Raquel, vine de pescar. Fíjate lo que traje. Bueno... Fíjate lo que traje. Bueno, bueno. Qué lindo lo que pescaste. Yo no lo pesqué, pedazo de pelotuda. Lo compré la racunería. Qué pescaste? Más no fuiste a pescar. No te interesa lo que hice yo. Pero... Hablá con su favor. Qué es esto? ¿Pormer? Sí, vinieron tus amigos un ratito acá. Está bien. Que vengan acá a jugar el truco. Qué drama hay Raquel? No, no es ninguno. No más que me dejaron todo sucio. No tengo que limpiar y... ¿Y para qué estás Raquel? No trabajás Raquel. Yo te mantengo Raquel. 50 pesos por semana. Vengo así y trajo la tarasca. La tarasca. Ya sé, pero Ramón, vos tampoco trabajás. Ramón, no sé. Te traigo la tarasca así o no Raquel? Sí. Bueno, entonces cerra el horno. Cerra el horno a Raquel, mirá, acá está mi cabeza. Con esta me deslomo. Me deslomo todo el tiempo. ¿Trabajando para qué? Pero Ramón, lo que pasa es que... Me deslomo siempre en la silla. Bueno, Ramón, no sabes. Escucha el tema de las pimpinelas. ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? Me vas a escuchar mucha voz. Me vas a acordar mucho. En serio, vení. Si te vas a escuchar... Adiós. Que te aparta de mí. Que te roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. Te diré. Que te quiera. Que tenga valor. Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. Que te quiera. Que cuando está contigo va vestida de princesa. A la princesa, a esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta, a esa mentirle tú. ¿Qué? A esa, a esa, a esa que te pone tan mal, fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas. A esa, a esa que te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das. A esa, que le puede costar hacerme feliz una hora bonita, a esa, no le toca vivir ni una tristeza, todo es alegría. A esa, a esa que te, dile tú, que te приготовas, te lo debo las cosas que yo no vi. No, 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 no. No, no. Ramón, no. No, Ramón. ¡Será loco! ¿iendo todo estadita, Ramón? No, Ramón. ¡ три de los manos! ¡Será loco! ¡Será loco! ¿Será el orto? ¿Puede serán el orto? Sí, yo te amo Yo te amo Yo también te amo, Raquel Dame un beso Perdóname, mi amor Bueno ¿Estás sangrando, mi amor? Sí, como la otra vez, Ramón Perdón, disculpame ¿Ves cómo me haces poner, mi amor? Sí, perdón, Ramón Yo te amo Ramón, yo te estaba cortando la cebollita La cebollita Ramón, no, no, no Otra vez el cuchillo, no Yo te amo Que salga que yo la amo Y franquete amo Ramón